¡Souvenir, souvenir! ¡Je vous retrouve en mon coeur! ¡Y vous faites refleurir! ¡Hey, mis queridos bonaerenses! Pero miren dónde me encuentran. Estoy nada más y nada menos que en una tienda de souvenir. Hay de tutti para llevar a la casa. Y me pregunto en este día de lluvia, medio de unulado, qué es lo que la gente elige a la hora de llevar un presente a su familia o a sus amigos. Porque la verdad que hay cosas que son insólitas. Y una de las cosas más elegidas por los turistas a la hora de llevar regalitos, a la hora de llevar un presente para la familia, son nada más y nada menos que los alfajores. ¿Cómo le va, señorita? Hola, muy bien, por suerte. ¿Cuánto hace ya que trabaja en este lugar? Y esta es mi quinta temporada ya. Ah, bueno, se quita hace bastante. Está en condiciones de contarme qué es lo que más la gente lleva. Y mirá, lo que más la gente lleva son las promociones que tenemos armadas. Llevan en cantidad por dos docenas y tres de media, cosas así. Lo llevan para regalar, así que... ¿De alfajores? De alfajores, de habanés, que son estos bonitos que están acá. De todo, sí. Contame, viste que hay como un mito desde que aparecieron las galletitas de limón que le salieron a competir con las alfajores. ¿Eso es así o es un mito? Y es un mito, porque en realidad la gente lleva más que nada alfajores. Sí, las galletitas de limón se venden también, pero un poco menos. Es que estamos en una regalería que tienes tú, que es tu guadito. ¿Cuánto hace que te bajas acá? La primera temporada. ¡Oh, primera temporada! Bueno, contemos un poquito, ¿qué es lo que más se lleva la playa? Llaveros, mates para la playa y bolsas, puede ser que lo van a llevar. Trame algún adorno que voy a decir, señor, esto lo compra también en Lanús. Las ranas. Las ranas. Los búhos. ¿Algún significado? De la suerte. ¿Vos creés que la gente igual en vacaciones se compenetra un poco más con lo espiritual? Sí, totalmente. ¿Y hay algo que vos digas, yo de llevar llevaría esto, que lo recomiendes a la gente? Mate, porque todo el tiempo tomamos mate, es lo que más se usa acá. Mostrame cuál fue el mate que más vendiste. Estos que dicen San Bernardo con logo. ¿Que están forrados en cuero o cómo son? Sí, sí, forrados en cuerina. De vidrio. ¿Y qué es eso que no sale? ¿Eso que si esto no se va a vender aparte en toda la temporada? Estos. Le llama la atención a todo el mundo, pero no lo llevan. Claro, un poco incómodo, porque es como una calabaza picate que le ponen la yerba, pero no es para nada funcional con los tips para se armate. Les gusta, no lo llevan, digamos. Es un adorno que tampoco lo llevan ni como adorno. O sea, ¿qué queda? Queda. Digamos que encontramos alguno de la temporada anterior. Puede ser. Llegamos a otra regalería y estaba mirando, ¿qué estabas chummeando para llevar? Contame. Algún regalito para mi abuela. ¿Qué estabas mirando para la abuela? Estaba mirando un lloguerito. ¿Qué fue lo que más te gustó? Y me gustó este, el lloguerito este, un... Un hipocampo. Sí. ¿Por qué crees que el hipocampo es como un ícono? ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta la forma, está bueno, es un pescado, me gusta. ¿Y qué pasa que no te lo veo en la mano, que no te lo estás llevando? No, pues estaba mirando también, para ver. Los recuerdos del tiempo se llevan un montón. ¿Me mostrás un poquito y me explicás cómo se usa, dónde lo ponemos? En la ventana es el mejor lugar para ponerlo, porque ahí le da bien el aire, ni mucho calor, ni mucho frío le da bien. En azul es bueno, violeta variable y rosa lluvia. ¿Cuál es la forma que más se lleva la gente? El delfín. El delfín es el que más se lleva. ¿Y qué es lo más insólito que vendiste? Algo que vos dijiste, ¿y esto para qué se los lleva? No te salía a decir, no sé, los destapadores, pero... A ver, mostrame el destapador, por favor. Porque claro, uno lleva cosas a veces de regalo que en realidad tienen su lugar de origen. El debe es que, bueno, que tienen la marca de San Bernardo, que de golpe... No, esto es muy fuerte. No sé si es para el horario del programa, para mostrar... Fijate el destapador, dice San Bernardo, por supuesto. Es un muñeco centro de abajador con un lugar bastante sugerente donde tiene el perú, digamos mal dicho, para sacar el corcho. Estamos con la señora que agarra el dulce de leche, deja el dulce de leche. ¿No se decide? No, no me decido, lo compro siempre. Ya lo compré, pero ahora compré otra cosa. ¿Y qué es lo que no le convence ahora del dulce de leche? Que no me convenció a mi marido, el que dice que no le convenció a mi... ¿Dónde está el marido? Allá. Ahora vamos a buscar al marido. ¿Para quién está buscando su venido? ¿Para quién? Para mi hija. Ya le compré otro dulce artesanal. En el esturión, un dulce artesanal. Bien, y ahora está diciendo el dulce de leche. No, ahora me compré un cuchillito para mí. ¿Ah, sí, me compré un cuchillito? Sí. ¿Qué estamos con el marido de la señora que estaba entre el dulce de leche, el cuchillo, 48 años de casado? ¿Qué era lo que lo frenaba a elegir el dulce de leche como regalo? No, compré hace poco en otro local y no me gustó cómo estaba hecho. O muy seco, no sé, yo tenía otra idea del chimbote. En ese momento, no sé, a lo mejor en vidrio capaz que es mejor, pero sí, cambia, sí. ¿Y qué se lleva ahora? Ahora un cuchillito. ¿Para la señora? Sí, es medio peligroso porque corta mucho, pero no importa. Usted se está comprando su propia arma, ¿se da cuenta? Sí, es como no me voy a dar cuenta, pero así quedé identificado con ustedes. Me dan después la nota y el casé. Si me pasa algo, ya sé dónde recurrir. Está todo muy caro, acá está todo más caro. No sé, la taza no me convence, el vaso no me gusta mucho. Cuéntenme, ¿súvenil para quién está buscando? Para la abuela. ¿Qué tema a la abuela? ¿Qué le llevamos a la abuela? Decíle lo que le llevamos a la abuela. ¿Vos querés una taza? Pero encuentra todas de la abuela. De esa abuela todas. Ah, porque tenemos dejada, tenemos abuela, tenemos tío, padrino. Y bueno, vaya a buscar el abuelo en la entetengo y busca en la taza que diga abuela. Gracias. Yo me tengo más fibro ni indé, pero... Bueno, le cambiamos la letra. Sí, hay que cambiar la letra. ¿Y qué es lo más insólito que veniste? Eso que vos lo estabas envolviendo y dijiste, no puede ser que se esté llevando esto para regalar para la tía Tita. Un delfín roto. Ah, mirá. Sí, porque estaba en oferta e hicimos una broma, lo pusimos barato, lo pusimos a cinco pesos y se lo llevaron. Un poco para ver la gente que explica los perros. Sí, tal cual. ¿Y si no faltaba el delfín? No, estaba todo roto, estaba la parte de abajo toda rota, estaba desintegrada y así que lo vendimos de vuelta. Bueno, muchas gracias. No, por favor.